...el partido de hoy, por respeto a los jugadores, por respeto a la gente de Quilmes, porque hoy creo que nos jugamos una parada muy brava, yo creo que si hoy ganando nos separamos muchísimo con los cuatro equipos que vamos a estar peleando de arriba, y más que enfrentamos un rival muy complicado. Así que realmente traté de separarme de todo este lío porque hoy si vos me decís si se puede hablar con otro equipo, no hay técnico, ahora sí pueden hablar lo que quieran, ¿me entendés? Es diferente la historia, no es lo mismo cuando tengo trabajando, por eso no me gustaba todo lo que hablaban en programas anteriores de muchas pronas de radio, o mismo que lo he leído en los diarios, que se ha hablado tantas cosas, yo digo la verdad, hay cosas que me han sorprendido, me han sorprendido, pero bueno, no puede estar todo el día justificando una cosa, la otra, ya no pasa por mí, lo que pasa es que quedaba yo mezclado y no me gustaba tampoco la idea de que Madelón crea que yo estuviera todos los días sentado hablando con el presidente de San Lorenzo, cuando yo no lo conozco al presidente de San Lorenzo, nunca me junté con él, o sea, nunca tomé un café con él, y a mí me extrañaban muchísimo las cosas que ponían, la verdad es esa, pero bueno, son las cosas que pasan en el fútbol argentino que lamentablemente se manosea mucho todo, y lamentablemente uno queda expuesto después, y parece como que uno fuera de mal a la película, como que uno está detrás agazapado, o que no tiene trabajo y está desesperado buscando trabajo, o sea, me parece, me cayó muy mal muchas cosas en la semana, pero bueno, estas son cosas que en el fútbol las tenés que dejar pasar, sobrellevar, y bueno, y decir lo que tenés que decir, por eso no me escondí ni nada, por eso vengo a hablar con ustedes, porque no tengo por qué estar escondiéndome de nada, porque nunca me escondí, siempre estuve en todos los programas, pero bueno, aquí me tienen y me pueden preguntar lo que quieran. ¿Y hoy cuán cerca estás, entonces, San Lorenzo? ¿Ya sin Madelon? ¿Te llamaron? Mirá, yo ayer he tenido cualquier cantidad de llamados después del partido, porque yo no sabía cómo iba a ser San Lorenzo, porque estaba practicando, estábamos entrenando justo a la hora que estábamos en entrenamiento, y no sé si me puse a hacer la pelota para en ese momento, y llegó un momento que el profe me dijo, Ricardo, atendé, porque el teléfono, te está moviendo loco, y me llamó un muchacho amigo de él, que estaba con la comisión de San Lorenzo, que querían hablar, digo, mirá, no puedo hablar, decirle que no puedo, agarré el teléfono y dije, no puedo hablar porque estoy entrenando, porque tengo el partido de mañana. Eso fue todo, si quieren hablar, hablen con José, le dije, no hay problema, José es la persona que me llevó a Ñula en su momento, y habían hablado con él, y bueno, hablen con él y punto, yo no tengo por qué hablar más nada, yo no tengo mucho más para hablar, porque acá yo dependo de un equipo, de un plantel que está inquieto, que esté impaciente, que también empatamos 3 o 4 partidos ahora, porque también la incertidumbre es difícil, superar lo de Telechea, que bueno, se nos rompió un jugador que estaba, lamentablemente, en el mejor momento de su carrera, haciendo un montón de goles, tuvimos que superar eso, superar todo por ahí el manoseo este que hubo, y a los jugadores eso le cae mal también a mis jugadores, porque uno armó este plantel y yo tengo que ser fiel a este plantel, porque yo lo armé, ahora después, en lo sucesivo, es lo que yo digo siempre, si hay la posibilidad de ir a un club grande como San Lorenzo, que no me pregunte más, ¿te gustaría? ¿Cómo no me va a gustar? Eso es indudable, ¿quién no le gustaría estar sentado en el estudio de fútbol o estar en una cadena eco de Berazategui? No, van a querer estar en el estudio de fútbol, es como todo, ¿quién no va a querer estar en un lugar lindo, un lugar que sea muy visto, en un club tan grande? Seguramente que uno tiene ganas, pero todo tiempo al tiempo, y siempre un domesurado, no volviéndose loco, ni soportando todas las cosas que se han dicho, de que uno estaba reunido con... Estaba en la escribanía, y me decían que estaba en la escribanía porque estaba recibiendo contrato. Si estaba... No, estás reunido en un café en tal lado, y estaba en el gimnasio un amigo mirando el partido de River contra el Esportivo Belgrano, o sea, todos los días parecía algo nuevo, pero bueno. A Aníbal, el otro día yo hablé con él, viste la previa, creo que no me acuerdo si fue de Belgrano o qué, me dice, Ricardo, ¿qué vas a hacer? Le digo, ¿con qué? Me dice, no, con toda esta historia, yo tengo que hablar con los dirigentes en una reunión, y tengo que decirle, no, yo me quedo, Aníbal, yo no hablé con nadie, le digo, yo no es que me senté a hablar con alguno, ¿no? Olvidaste que... Ah, no, entonces, bueno, lo dejamos todo así, yo hablo con la comisión, ¿qué seguís? Es que sí, yo nunca te puse en duda que yo me quería ir. No, pero con todas las cosas que se fueron hablando, que se yo, me dice, bueno, quedate tranquilo que yo hablo con la dirigencia y te quedás, y que ya les digo que seguís todo y dejamos todo ahí. Eso fue todo lo que yo hablé la última vez. Y esta semana, yo hablé, creo que fue el miércoles o el jueves, y le dije, le dije, mirá, Aníbal, yo sé que van a... Viste que estuvieron hablando otra vez de temas de San Lorenzo, mirá que yo no hablé con nadie, no, quedate tranquilo, está todo bien, pero viste, siempre todo así, todo por arriba, no, no fue algo que vos me decís, bueno, se sentaron a hablar con Aníbal, lo llamaron, ahora, por ahí lo llamaron y no atendió, por ahí lo llamaron y no lo encontraron, eso no me preguntes porque eso no lo sé, yo no estoy dentro del teléfono de él. Yo lo que creo que lo lógico sería que se pongan de acuerdo los dirigentes para ver si pueden hablar conmigo. Y si no, seguramente Aníbal querrá que yo me tire la pelota a mí, yo tire la pelota a Aníbal, ¿entendés? Entonces quedamos siempre en el medio. Esa es la sensación que muchas veces queda, ¿no? Ahora vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV. Es fácil, grabá con tu celular, cámara o filmadora. Completá los datos y en segundos todos los coros van a ver tus videos. ¡Soy el Mario de Vuelo! ¡Soy el San Lorenzo! ¡Soy el San Lorenzo!